En los próximos días tendremos un debate impostergable, la reforma eléctrica. Luego de un proceso de socialización en el que participamos diversos actores políticos con pluralidad de ideas y pensamientos, nos volveremos a encontrar en una votación histórica para el país. El llamado es a mantener como prioridad el interés genuino de la nación y no el interés privado o de acuerdos copulares. La reforma eléctrica es la oportunidad más grande que tiene la oposición para sumarse a un proyecto de interés nacional, dejar atrás las campañas de difamación y desinformación que fueron financiadas por aquellos que hasta el día de hoy se aferran a mantener el control económico del sector energético, sin importar que esto afecte a la economía de nuestro país. Mitos y mentiras han sido constantes por parte de algunos actores políticos. Por ello, permítanme comentarles que la reforma eléctrica no busca concretar preceptos doctrinarios, sino cosas muy sencillas, que se permitan la utilización de la energía eléctrica producida por la Comisión Federal de Electricidad, que no se subsidien los incumplimientos de las empresas privadas en la entrega de electricidad y que la entrega de electricidad por parte de las empresas privadas sea física, pagando en su caso por la utilización de las redes de transmisión que son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa no propone que solo el Estado genere electricidad, se sigue contemplando la participación de los particulares nacionales y extranjeros hasta en un 46%, pero se encomienda a la Comisión Federal de Electricidad preservar la seguridad y autosuficiencia energética. Hay particulares que producen electricidad sobre la base del gas y particulares que producen energía eólica después de arrastrar grandes superficies de tierra cultivable. En cambio, hay energía limpia generada por la Comisión Federal de Electricidad como la producida por las hidroeléctricas y actualmente se encuentran subutilizadas. Tampoco implica una política contra la inversión privada, ya que los privados continuarán participando en el mercado eléctrico. Sin embargo, es necesario garantizar la confiabilidad y seguridad energética con criterios de seguridad nacional. Por ello, la conducción, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica debe ser una facultad exclusiva del Estado, con lo que se garantiza el abastecimiento continuo de energía eléctrica a precios justos y no bajo criterios de mercado que tienen como consecuencia el aumento del medido en los precios de la energía eléctrica, como ya sucede en países europeos. Además, con esta reforma se establece que el litio sea propiedad de la nación y no pueda ser entregado a empresas extranjeras, ya que este mineral es fundamental en la transición energética y será motor de desarrollo para nuestro país en los próximos años. Con toda responsabilidad, estamos transformando a México. ¡La reforma eléctrica va!